Se metió Daniel Stingo y... A ver, ponga el site y después voy contigo, Pancho Rego. A ver. ¡No! ¡Democracia viva! Ahora vayan a nuestra cuenta de Instagram. Estaremos con Daniel Stingo y la Bea Sánchez. Constitución con todes. Ya, hablo Stingo. A ver, ponga, a ver qué dijo Stingo. ¿Quién está escupiendo al cielo? ¿Quién está haciendo estas acusaciones terribles? UDIS, RNs, personas que tienen en su fila, o sea, condenados. Gente presa, porque estamos hablando de alcaldes presos. Alcaldes buscados que se escapan internacionalmente. O sea, si hay alguien, si hay un grupo que tiene que actuar con pies de plomo acá, sobre seguro y no hacer acusaciones así, es la derecha. Que tiene la máxima cantidad de ladrones que se mete en la mano, la plata en los bolsillos, ¿cierto? Y que hacen mal las cosas. Entonces, cuidado con eso. Están haciendo un festín porque es primera vez que tienen algo en este gobierno para decir, ¡Ah, miren, miren! Sí, pero, o sea, vean a Torrealba, vean a la BIM, que están siendo investigados, vean a la alcaldesa de Maipú, vean el de la Florida, vean al de Puente Alto, que lo allanaron hace poquito. O sea, uno y otro y otro, diputados presos. Ahí está, Daniel Stingo. Hay que cambiarle la receta, ¿no? A ver, Giovanni. Sí, no, mira, yo creo que no vale la pena debatir ni siquiera con Daniel Stingo, pero quiero decirle varias cosas. Primero, nosotros nunca hemos defendido a las personas que han resultado condenadas por casos de corrupción. Segundo, esta no es la primera vez de este gobierno, como dice Daniel Stingo. En marzo de este año, el 20 de marzo, en una nota del libro, se denunció cómo el Ministerio de Trabajo había transferido 119 millones de pesos en tres contratos a una fundación del Partido Comunista, donde está involucrado, entre otros, el actual director del Trabajo y un alto asesor del segundo piso, hijo del diputado Lautaro Carmona. Entonces, acá, volviendo, yo quería destacar lo que había dicho Rodrigo. Yo creo que por ahí va la línea. Dos cosas. Primero, felicitarse tus conocimientos penales. Efectivamente, acá, entre otros delitos, puede haber negociación incompatible. Pero además, lo que dice Rodrigo es clave. Acá estamos en presencia de un golpe a la línea de deflutación del gobierno porque la reforma tributaria se vuelve absolutamente inviable. Yo pregunto, Gonzalo, y le pregunto al panel del Frente, ¿qué parlamentario va a tener la cara de aprobarle un aumento de impuestos al gobierno y después ir donde los electoros decirles, sabe qué, aprobamos esto, cuando el 70% de los chilenos piensa que el gobierno roba? Es imposible. Es políticamente imposible. Marco Antonio estará de acuerdo conmigo. Acá hay un tema incluso del parlamentario que tiene que ir a su territorio y explicarle a sus electores, sabe que aprobé más plata para el gobierno. Cuando el 70% de los chilenos, como muestra en la encuesta, creen que este gobierno está metido hasta el fondo en la corrupción. Entonces, a propósito de mi comentario, al inicio de este programa, el problema que se genera, y aquí es donde todos tenemos que entrar a conversar, es de gobernabilidad. Al gobierno se le va a generar un problema gigantesco de gobernabilidad, desde la democracia cristiana hasta el partido republicano. Yo creo que incluso, parlamentarios, lo que estamos viendo hoy día en el RD y en los partidos de gobierno, hasta ellos se les complica, digamos, seguirle la línea de gobierno. Juan Pablo, usted habló al principio y parece que ha estado muy silencioso. Sí, estaba escuchando, porque es, por supuesto, no solo inaceptable, yo creo que esa palabra queda corta. Aquí hay suficiente información que constituye delito, por lo que hemos conversado acá, y si hay un fiscal ya regional de Antofagasta en ese proceso investigando, todo lo que sea delito se investiga, todo lo que sea delito se fiscalice y, por lo tanto, se ocupan esas vías y, por lo tanto, hay que llegar a la mayor cantidad de verdad posible y determinar, lo que decía Giovanni recién, si hay información de dineros con los mecanismos asociados a ese desvío, por supuesto tiene que ocuparse todo el rigor en eso. Lo más paradójico de todo esto, y llega a ser un poco a propósito de las palabras que antes se ocupaban acá, que la fundación se llama Democracia Viva, y lo que ocurre con esto es matar todo tipo de confianza, matar la democracia. Es paradójico lo digo, pero no lo digo tampoco con jolgorio, al contrario. Es triste estar en esta posición, estar acá, tener que criticar y tener que apuntar con este nivel de dureza a compañeras y compañeros que uno ha querido en el viaje, en este trayecto político, con quien hemos tenido también un montón de trabajo en varios años. Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta? El proceso de fondo, creo acá, tiene que ver también con que uno cuando está en un rol político y representa como militante de base, lo digo, yo no tengo ningún cargo dentro del partido y, por lo tanto, yo hablo como militante de base. Y a todos, represento, no sé si a la gran mayoría, pero por lo menos a los que estamos en el trabajo cotidiano como militante a día a día, esto finalmente lo que hace es complicar el trabajo territorial, complicar el trabajo cotidiano, que también, por supuesto, le pega al gobierno. Sin duda, ¿qué duda cabe eso? Y lo primero que entonces uno tiene que plantearse en esto es ¿qué está haciendo, por lo tanto, el partido? ¿Qué está haciendo en términos concretos, más allá de comunicados y de declaraciones? Esa es pura chaya, ¿no? Hay un trabajo también de confianza en las personas y si quienes tienen que ir a la cárcel eventualmente por algo, bueno, tienen que ir, quien sea, absolutamente. Obvio, Gabriel, tú querías hacer una pregunta. Hacer una pregunta porque me parece muy atendible lo que dices, Juan Pablo. Yo creo que el tono de él, de condenar, además, como militante de base, me parece algo súper razonable. Pero aquí lo que uno ve es un intento de circuncribir a estas dos personas que parecieran que fueran como extraterrestres del partido. Y aquí hay mucho más gente. Está la diputada Pérez, está la amiga de la diputada Pérez, que también es militante de Redé, donde funcionaba la fundación, estaba la encargada de Redé. Tú además sabes que en una fundación, además, existe responsabilidad por parte de los que pertenecen a esa fundación de la buena administración. Existe mucha gente ligada a esta fundación. Entonces, preguntarte si tú como militante de base del partido crees que esto solo puede circuncribirse y es un error político o un descriterio político o esto tiene que abrirse y llevar ante la justicia del partido, ante el Tribunal Supremo del partido, a más militantes, incluida la diputada Pérez. Es una gran pregunta y te la agradezco, Gabriel, porque también yo creo que estos espacios sirven para educar cívicamente a quienes nos escuchan, más allá de que sean o no militantes en sus casas o en los lugares donde nos estén escuchando. Bueno, esa es la idea. Los Tribunales Supremos, y en particular el de Revolución Democrática, tienen también la potestad para, más allá de lo que mandate la Directiva Nacional, poder hacer su investigación propia. Para eso son tribunales autónomos. Y los tribunales significa que son personas, militantes de los partidos, que se someten a elección popular. Y hoy día el tribunal que está trabajando en eso, lo que tiene que hacer es investigar. Y atendiendo a la pregunta de Gabriel, por supuesto que toda investigación se implica conocer otros nombres y investigar la posibilidad si otras personas están involucradas, ya sea la actual diputada, ex presidenta, además del partido, que es un rol muy importante, porque obviamente tiene una ascendencia política relevante dentro del partido, Catalina. Pero además, a muchos o muchas otras que pueden estar involucradas, involucradas, que hoy día no conozcamos. Perdona que te interrumpa y precise la pregunta. ¿Catalina Pérez debería ser pasada al Tribunal Supremo según tu opinión, si tú fueras parte del Tribunal Supremo? No lo sé, no tengo toda la información. Creo que sería aventurado decir que pudiera pasarlo. No lo sé, no tengo toda la información. Me gustaría directamente a él. Pero, pero, pero si obviamente el Tribunal Supremo considera que es importante investigar y hacer algún tipo de acción, el Tribunal Supremo tiene esa potestad. No otra... Marco Antonio, Marco Antonio, y después tenemos que pasar a otros temas. A ver. Sí, yo quiero solidarizar con Juan Pablo, porque él y una enorme cantidad de militantes de Revolución Democrática tienen que estar pasando por la situación que él aquí expresa, que es emocional. ¿Cualquier militante puede pasar al Tribunal Supremo a un militante de su partido? A eso voy. Es la pregunta más directa con Juan Pablo. No, pero voy más allá. A uno cuando no le piden consejo no tiene que darlos, pero yo, solidarizando, yo creo que ustedes tienen que rebelarse. Como fueron capaces de rebelarse... No, no, rebelarse internamente, orgánicamente. ¿Por qué? Hay que escuchar al presidente. Es que el presidente no ha dicho nada, pero ¿por qué digo rebelarse? Porque este es un partido que nosotros percibimos que tiene un control férreo vertical, donde Catalina Pérez, que fue presidenta, en algún momento compartió incluso lugar de residencia con Giorgio Jackson. Y a partir de eso, purgaron, en la práctica derrotaron y expulsaron del partido a diferentes tendencias. Y uno no ve, no percibe, puedo equivocarme, un debate interno democrático al interior del partido. Hacen elecciones por internet, votan mil personas. Un partido de gobierno fundamental. Crispi, Jackson y decenas de otros dirigentes que están a cargo básicamente del Estado y forman parte del primer círculo de gobierno. Entonces, para el futuro, para seguir enarbolando los valores que los hicieron nacer y desarrollarse tan rápidamente y llegar al poder, yo les recomiendo que se tienen que rebelar. Y acá, las instancias de directivas nacionales, de regionales, debiesen hacer una reunión presencial y evidentemente poner esto en la palestra y limpiarse rápidamente esta situación. Lo que está ocurriendo, termino. Publicada aquí Valeria Cárcamo en su Twitter hace ayer, que viene seguidamente este programa. Decía, vamos con todo, sin defensas corporativas. Vamos a hacer lo siguiente, NRD. Denuncia al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es controlado. Segundo, suspensión de la militancia. Para que la gente sepa... No existe. No existe. Esto es como el embarazo. Tú eres militante o no eres militante. Y es como la suspensión de ella en la Cámara. Exacto. De la Catarina Vera. No existe la suspensión de militancia. O sea, mentira. Tercero, acudir a Contraloría con un oficio. Claro, es como la autodenuncia. Aquí hay que ir a tribunales y ya estamos en tribunales. Cuarto, renuncia a la asesoría en defensa del CERM de vivienda. Si lo echaron. Aparece como una renuncia voluntaria. Y último, suspensión de la mesa de la Cámara y aquí yo me quiero detener. Esto es otra figura. Porque un vicepresidente de la Cámara, diputado, tiene derecho a dirigir la sesión, a tener oficina, chofer, un estipendio aparte, que tiene un diputado normal, y ejerce un poder evidentemente muy importante en términos de la definición de las tablas. La elección eventual de la Cámara viene en dos semanas más. Entonces aparece como sacrificándose. Nada de esto sirve. Yo de verdad... Y estamos en distrital. Por el bien del progresismo, yo les pido que tengan la fuerza de rebelarse a esta situación, limpien internamente el partido y podamos seguir mirando, ojalá, en conjunto. Eso. Que hagan una revolución democrática interna. ¿Qué mejor? Revolución en revolución democrática. Podemos aprender algo en la empresa privada. Podemos aprender algo en la empresa privada. ¿Perdón? Podemos aprender algo en la empresa privada. En el contexto del cumplimiento y compliance. El compliance está muy metido en la empresa desde hace unos 10 años atrás. Y lo que busca es generar una cultura de integridad que exceda el cumplimiento legal. Es perfectamente plausible generar en el Estado, más allá de lo que significa el principio de probabilidad administrativa y todo eso, copiar eso de la empresa privada y llevar una cultura de integridad al Estado. Ya. Rodrigo, tengo que pasar otro tema.